Ya nadie está copiando ship, aquí nadie está copiando ship Ya nadie está copiando ship, aquí nadie está copiando ship Mi cama, tu cama, escuero, si me llamas de noche espero Que de mí no te enamores, cambien las rosas por los condones Mi cama, tu cama, escuero, si me llamas de noche espero Que de mí no te enamores, cambien las rosas por los condones Ya nadie está copiando ship, aquí nadie está copiando ship Ya nadie está copiando ship, aquí nadie está copiando ship Siento que estamos en la misma sintonía, mi boca explorando toda tu anatomía La niña dice que la aterrice todos los días Soy el chata que la maltrata y se siente mía sin preámbulo Por sexo, me declara un sonámbulo Para que tantas fórmulas y tantos cálculos Si enamorarnos ha sido el obstáculo Diferentes proveedores de banana y tambores Vaporizadores de todos los sabores La niña quiere escuchar a los mal de amores Pero me hago el iluso y le cobro los favores Ya nadie está copiando ship, aquí nadie está copiando ship Ya nadie está copiando ship, aquí nadie está copiando ship Mi cama, tu cama es cuero Si me llamas de noche espero Que de mi no te enamores, cambia las rosas por los condones Tengo corazón de puto pero soy un polvazo, el artillero que te mete los bombazos Colecciono amores como si fueran tazos, pero conmigo no le queme al fracaso Dile que si quiere que forme el fila La niña de papi tiene su quila Mi hija va a mamá de millar mi huila Pero si te enamoras de mi lo nuestro termina Me queda hasta que las dudas aparezcan Una bandida y un bandido no se mezclan Sexo para la que se aparezca Pero amor para la que lo merezca Comodoro es su mochila, el conejo en la pila El igual con el tequila Tranquila, el feeling se disfraza, color papel manila Nadie está copiando, copiando, copiando ship Nice, nice, DJ Bobby, Carlito Mix Timo Alexiño, Liberty Crew Booyah You hear me? Full of Jajon Panamá Young Bice Boy